Un grupo de ciudadanos protestó por el cierre de un paso de servidumbre que tenía 30 años de existir entre las colonias Villa de las Flores y Pedregal San Ángel, al sur de este municipio. Vianey Calderón Figueroa, representante de los colonias de Pedregal San Ángel, añadió que el cierre de ese andador no lo perjudica a la señora Isabel de León Mendoza, quien fue la que cerró el acceso, por lo que solicitaron a la autoridad municipal que intervenga antes de que ellos tomen cartas en el asunto. Los inconformes apuntaron que esto afecta a los habitantes de ambas colonias, ya que por ese acceso entran y salen niños que van al kinder a comprar a las tiendas o tortillerías, ya que en la colonia Villa de las Flores no cuentan con negocios de ese tipo. La persona nos vino a perjudicar cerrando un paso pluvial y que es pasadero de las personas que nos afecta tanto a la colonia Villa de las Flores como tanto a la colonia Pedregal de San Ángel. Y me gustaría que la licenciada nos hiciera caso al llamado. ¿Quién cerró este paso? La señora Ana Isabel de León Mendoza. Ella es la que acaba de cerrar el S y no nos lo dio a conocer. De igual forma, Margarita Estrada Gordillo, representante de los habitantes de la colonia Villa de las Flores, comunicó que tiene tres días que la señora Isabel de León Mendoza cerró ese pasadero de las personas que existían por más de 30 años. Desde el callejón que se encuentra cerrado, los vecinos de ambas colonias se reunieron para exhortar a la autoridad municipal que intervenga, ya que en caso de no tener una respuesta a sus peticiones, derribarán el muro que se encuentra obstruyendo el paso para ambas colonias. Detallaron que el muro que colocaron en el callejón que comunica a las dos colonias también provoca encharcamientos, ya que cuando llueve el agua no tiene por dónde salir y eso trae más problemas a los colonos que se reunieron este viernes para atender el problema. Cerraron, ¿cómo les está afectando? Pues nos afecta porque nosotros no tenemos tienda aquí al lado, ni tortillería, tenemos el paso de aquí para comprar nuestros víveres y ahorita están cerrados y también para las... hay muchas... hay muchas familias de acá que tienen niños en el kinder y es el paso del kinder de muchas escuelas. Tienen que dar más vueltas. Y ahorita la calle del otro lado nos sirve la calle, está toda quebrada, así como ahorita que iba a arrebatarse ahí, y este era el paso más preferible para nosotros. Representante de qué colonia dice que es? Villa Las Flores. ¿Cuál es la petición que ustedes hacen? Queremos apoyar aquí a los compañeros de esta colonia que debumben ese muro porque nos afecta a todos. Mucho más que nada a Colonia Villa Las Flores. ¿Y a la señora que lo cerró en qué le afecta? ¿Por qué lo cierto? Pues no sabemos porque ya que tiempo de que ella hizo esta tortillería, nunca pegó la tortillería acá porque sabía que este era un paso peatonal. Será en los próximos días cuando los habitantes vuelvan a reunirse o a tener otra reunión para dar a conocer los avances, si es que la autoridad municipal los pudo atender o atender su petición de abrir este acceso que le sirve a ambas colonias. Desde el Soconusco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Juan Manuel Blanco.